Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. A mil sesenta y dos se eleva la cifra de casos positivos de COVID-19 en el Cesar. Se reportaron veintisiete nuevos pacientes procedentes de Valledupar, Codasi, Bosconia y La Paz. En las últimas horas, falleció por coronavirus una joven de dieciocho años, residente en el corregimiento de Patillal. En el departamento, veintiséis personas han muerto a causa de esta enfermedad. Hoy, los juzgados reabrieron bajo estrictas medidas de bioseguridad luego de permanecer cerrado durante tres meses debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para ingresar a una diligencia, será obligatorio presentar la cédula, llevar tapabocas y hacer todo el protocolo de desinfección. Ninguna dependencia judicial podrá tener un aforo superior al 20% y algunos trámites se realizarán de manera virtual. Un pueblo bellano se debate entre la vida y la muerte tras caer a un pozo en la ladrillera El Cielo, ubicada cerca del sector Los Cauchos, en la vía Valledupar-Bosconia. Julio César Tamayo Mestre, de 54 años, permanece bajo ventilación mecánica debido a que en el accidente broncoaspiró y tiene comprometido un pulmón. Además, sufrió una herida a la altura de la cabeza. Dos personas resultaron heridas en medio de una riña que se registró en el barrio El Páramo, al sur de Valledupar. Los lesionados fueron conducidos a un centro asistencial y el agresor está siendo buscado por las autoridades. El juzgado quinto penal del circuito, con funciones de conocimiento, negó la libertad por vencimiento de términos contra Manuel Barros Rodríguez, sindicado por el delito de feminicidio agravado. El procesado es señalado de ser el responsable de la muerte de su novia, Yuley Vicester Rojas Pérez, en hechos ocurridos el 14 de enero del año 2019. El compositor Wilfer Castillo cayó en la nota. En medio de la pandemia y la crisis que vive el sector de los artistas, se inspiró para crear un estudio de grabación que sin duda le permitirá descubrir talentos. Como lo dijo en su cuenta de Twitter, será la construcción de sueños y lo mejor es que es gratis. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias A 1062 se eleva la cifra de casos positivos de COVID-19 en el Cesar. Se reportaron 27 nuevos pacientes procedentes de Valledupar, Codasi, Bosconia y La Paz. En las últimas horas, falleció por coronavirus una joven de 18 años, residente en el corregimiento de Patillal. En el departamento, 26 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Sí, lamentablemente hoy falleció una joven de 18 años en la clínica ING Arenas, una joven con una comorbilidad que es la anemia y que venía sintomática desde el día 16 de junio, síntomas respiratorios de vía aérea superior y que consultó inicialmente a primer nivel donde presentó y fue manejada con tratamiento específico, pero bajo la progresión de la enfermedad ingresa a la clínica Arenas el día 25 de junio, inmediatamente ingresa a cuidado intensivo donde permanece por 5 días con una evolución tórpida y fallece el día de hoy en horas de la mañana. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Llevar en un vientre a un hijo es el deseo de la mayoría de las mujeres. Luego, cargarlo en sus brazos complementa la felicidad que una madre añora. Algunas criaturas, a pesar que no son concebidas con amor, son aceptadas por su madre y se llegan a convertir en el amor más puro y verdadero. Desafortunadamente, no todos los bebés cuentan con la misma suerte. Algunos son rechazados desde el momento que son concebidos. Muchas mujeres deciden abortar, otras, cuando nacen los abandonan. Este último caso ocurrió en Aguachica. Una madre decidió deshacerse de su pequeño retoño y lo dejó en la terraza de una vivienda en una caja de cartón. Yo estaba anoche en mi casa cuando escuché el llanto del bebé y salí y ahí estaba en la puerta, en una cajita. El llanto desesperado del bebé alertó a los ocupantes de la morada, quien al escuchar aquel sonido decidieron auxiliarlo para colocarlo a salvo. El niño estaba vestido y envuelto en una cobija. Su mirada era sinónimo de tristeza y desolación. No podía estar en los brazos de la mujer que lo trajo a este mundo, ya que ella decidió apartarlo para siempre de su vida. Yo llamé a la policía, gracias a Dios que ellos me llevaron y lo llevamos para el hospital, para darles los auxilios y gracias a Dios que el bebé estaba bien. Yo lo saqué de la cajita y lo revisé y él estaba de buenas condiciones, pero me dio miedo y entonces yo llamé a la policía. La fémina que lo encontró, madre de dos niñas, aseguró que el bebé era una bendición de Dios y solicitó a las autoridades policiales quienes hicieron presencia en el lugar quedarse con él. Pese a la voluntad de esa alma caritativa, el infante quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de velar por los derechos y bienestar de los menores de edad en Colombia y para poder adoptarlo deberá hacer una serie de trámites legales y demostrar que económicamente puede hacerse cargo de su sustento. Nos informan que encuentran un bebé abandonado, en el momento nos dirigimos allá con nuestras patrullas de infancia y adolescencia, efectivamente encontramos el bebé, lo trasladamos hacia el hospital regional del municipio de Aguachica, los médicos lo valoraron, va a durar tres días en constante seguimiento, hay por parte de los médicos y pasa para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, ella no tiene corazón de dejar ese angelito botado y gracias a Dios que la Virgen me lo colocó acá, yo quiero que me lo den, yo no tengo niños, tengo dos niñas y me llegó como un ángel en mi casa, yo lo único que le pido es que si me lo pueden dar para yo criarlo. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias ácaros y hongos, hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa, para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado, Endupar es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras lo saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios. Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri En la UCI de una clínica de Valledupar permanece Julio César Tamayo Mestre, quien cayó a un pozo de varios metros de profundidad cuando se encontraba en la ladrillera El Cielo, situada en una vereda que está en inmediaciones del sector conocido como Los Cauchos, en la vía que comunica Valledupar con Bosconia. Según se conoció, el hombre de 54 años, conductor de volqueta, estaba en el sitio en mención, haciendo labores propias de su oficio. De repente cayó al agua, se dio un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Durante varios minutos permaneció en el afluente, lo que complicó su estado de salud, ya que Bronco aspiró. Sus compañeros de labores lo auxiliaron y lo sacaron del agua e inmediatamente lo condujeron a una clínica de la capital del César. Tras valorarlo, los galenos informaron que tenía un pulmón comprometido, además de la herida a la altura de la cabeza. En el transcurso del día de hoy, lo remitieron a otro centro asistencial, donde le realizarán varios procedimientos y además entrará a valoración por parte del neurocirujano. En las últimas horas, mediante planes de registro y control ubicado en el tramo vial Bosconia-Río Orihuaní, kilómetro 10 más 500, sector del peaje, se logra la captura en flagrancia del señor Isaías Javier Rojas Díaz, el cual se movilizaba en el vehículo camión de placas FGP-843, transportando lichigo verduras, cubriendo la ruta Ocaña-Barranquilla. Y en modalidad de ocultamiento en bultos se halla 75 kilogramos de marihuana y 4 kilogramos de base de coca. El capturado fue dejado ante la Fiscalía en turno en Bosconia, con los elementos incautados. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Hoy la rama judicial nuevamente empezó a operar tras permanecer cerrada por 3 meses debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que algunos de los trámites seguirán siendo virtuales. Si alguien necesita acudir a algún juzgado o dependencia de la rama, deberá agendar su cita virtual mediante el correo electrónico del juzgado u oficina a la que vaya a acudir. Es importante que tenga en cuenta que solo se permitirá el acceso a quienes tengan acreditada su cita, que sean mayores de 18 años y menores de 60 y no presenten síntomas de gripa. Consulta de procesos se podrá hacer en la página web www.ramajudicial.gov.co. En el enlace consulta de procesos, radicación de tutelas y avias corpus, este trámite se realizará a través de los links www.procesojudicial.ramajudicial.gov.co. Barra inclinada tutela en línea. Radicación de demandas a través de la página web de la rama judicial en la sección demanda en línea. El usuario deberá registrar los datos de la demanda, cargar los documentos en PDF y seguir las instrucciones. Así es, en este momento nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Valledupar. En días anteriores registrábamos la recuperación de un adulto mayor de 92 años y de un menor de dos meses de nacido. Pero hoy la situación es completamente distinta debido al reporte de dos jóvenes, de dos personas muy jóvenes que fallecieron por culpa de la COVID-19. Lamentablemente tuvimos dos fallecimientos recientes de dos personas jóvenes que tenían morbilidades asociadas. Hay que explicarle a la comunidad que la edad es un factor protector. Si yo soy joven, pues voy a ser posiblemente un asintomático, pero una morbilidad anterior o una enfermedad de base me puede complicar el diagnóstico independientemente de la edad que yo tenga. Esto da a entender hoy que así como se pueden recuperar muy jóvenes, también hay personas de corta edad que también pueden perder la vida por esta enfermedad. Hoy en Valledupar hay circulación viral y todas las personas estamos en riesgo de padecer esta infección. No, simplemente que las personas jóvenes sin ninguna enfermedad de base la resuelven mejor, pueden llegar a ser asintomáticos y no complicarse. Las personas mayores tienen un mayor riesgo porque generalmente cursan con hipertensión, con diabetes, con isquemias que han tenido en el pasado, con enfermedades cardiovasculares que han tenido en el pasado y esto pues nos complica el cuadro y ahí el COVID sí puede ser bastante letal. La mayoría de los casos hemos sido asintomáticos, ¿esto qué significa? ¿Hay razón para bajar la guardia ante los, digamos, los bajos niveles de mortalidad que tiene Valledupar? No, para nada, tenemos que intensificar más la búsqueda y el comportamiento que tenemos es similar al observado en todo el país y en el resto del mundo. No se puede bajar la guardia porque un asintomático, una persona leve, se lo puede transmitir a un paciente que tenga morbilidad independientemente de la edad que tenga y ahí es donde se va a complicar y pueden aumentar el número de fallecidos. Quería aprovechar este espacio para recomendar a la gente nuestra APP. Si usted quiere mantener información actualizada de cómo está la situación de COVID en Valledupar, descargue la APP y que todo el mundo esté mirando ahí barrio a barrio todos los casos que se están presentando. Entonces, la cura es una sola, los mensajes siempre son unánimes, autocuidado, lavado de manos y sobre todo respetar y acatar las medidas decretadas tanto por el gobierno nacional como por el departamental y en este caso por el local. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas a todos los operadores Cámaras de seguridad 20 Instalación Configuración Y mantenimiento Contáctanos WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Dos sujetos lesionados dejó como sal de una riña entre vecinos que se registró en el barrio El Páramo al sur de Valledupar Se trata de José Pinto, de 24 años, quien fue herido a bala en la pierna derecha con orificio de entrada y salida De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar Este sujeto presenta antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal por arma de fuego La otra persona lesionada responde al nombre de Dayro Campuzano, de 47 años Quien recibió un disparo en la espalda y presenta anotaciones como indiciado por violencia intrafamiliar Manifiestan los testigos que los antes mencionados sostuvieron una discusión con un hombre por un lote que querían invadir Quien finalmente les causó las lesiones Los afectados fueron conducidos inicialmente al CDB, pero luego fueron remitidos a un centro asistencial de mayor nivel Un portavoz oficial aseveró que las autoridades adelantan la búsqueda al agresor Hoy asumieron sus cargos dos nuevos funcionarios del gobierno departamental Andrés Guillermo Rojas como secretario de Hacienda y Miguel Ángel Aroca como asesor de las TIC Estos becarios que empiezan a ser parte del gobierno del Cesar son Andrés Rojas Arcia Que asumirá como secretario de Hacienda departamental Y Miguel Ángel Aroca, quien será el asesor en tecnologías de la información y la comunicación De Andrés Rojas Arcia, destacamos que es un valduparense de 32 años Graduado del Instituto Pedro Castro Monsalvo INSPECAM Cursó estudios profesionales en economía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá Así como una especialidad en finanzas en la EAFIT de Medellín Y en la actualidad está cursando un doctorado en administración en la Universidad de los Andes Entre tanto, de Miguel Ángel Aroca, resaltamos que es un valduparense de 31 años Graduado del Colegio Ciro Pupo Martínez del Municipio de La Paz en el 2006 Año en el que fue destacado como bachiller Andrés Bello Es ingeniero electrónico de la Universidad Popular del Cesar Donde su tesis fue la primera laureada en 30 años Y actualmente es doctorante en ingeniería en la Universidad de los Andes La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP Rechazó la solicitud de sometimiento a esta jurisdicción Presentada por el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas Su hermano el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas Y su madre María Eugenia Rojas de Moreno La Sala de Definición determinó que las conductas por las que el exsenador y el exalcalde Están condenados y privados de la libertad No tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado Y tampoco ocurrieron en relación ni en el contexto de este Esa clase de conductas no son competencia en la jurisdicción especial para la paz Y por eso son rechazadas Los morenos rojas solicitaron su sometimiento a la JEP el 2 de agosto de 2019 En el que alegaban que querían aportar al esclarecimiento del conflicto armado colombiano Presentándose como herederos del expresidente Gustavo Rojas Pinilla Quien firmó un acuerdo de paz con las guerrillas liberales de su tiempo Aunque los morenos rojas no explicaron en qué calidad comparecerían ante la JEP Toda vez que no son miembros de la fuerza pública o cometieron delitos en el marco del conflicto armado La JEP si tuvo en cuenta las conductas ilícitas por las cuales fueron condenados en la justicia ordinaria Esas conductas fueron relacionadas directamente con actos de corrupción Tenía como propósito el provecho ilícito para obtener no solamente ellos Unas ganancias económicas ilícitas Sino también otros funcionarios públicos y contratistas A quienes les fueron asignados de manera mañada los contratos Que al final afectaron el erario público La sala de definición determinó que las conductas cometidas en contra de la administración pública Y el patrimonio del Estado por los hermanos Moreno Rojas Conocidas en el marco del carrusel de la contratación Fueron actos de corrupción encaminados a engrosar su patrimonio económico El de otros servidores públicos y el de contratistas Y tales conductas no tienen relación alguna con el conflicto armado interno Se fundamentó la decisión en la falta de competencia personal y material Contra el exalcalde Samuel Moreno pesa sentencia por los delitos de interés indebido En la celebración de contratos y cohecho propio Concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado Entretanto en contra del ex senador Néstor Iván Moreno Rojas Existe sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia Como autor de delito de concusión Determinador de interés indebido en la celebración de contratos Y autor de tráficos de influencias En un tire y afloje Así transcurrió la dinámica discursiva durante los últimos días Entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López La mandataria cuestionó, como ya lo ha manifestado en reiteradas ocasiones La reapertura gradual de distintos sectores económicos en el país Lo que para ella tuvo como resultado un aumento en las cifras de contagio Que tienen a Bogotá, por ejemplo, en una situación inversa A los primeros días de confinamiento Cinco millones de personas en las calles Y millón y medio en sus casas guardando un aislamiento parcial Bogotá durante el fin de semana llegó al 73,4% de ocupación En las unidades de cuidados intensivos Debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta Puntualizó que si el gobierno no entregaba los ventiladores Ni autorizaba la cuarentena por 14 días Debía explicar la manera concreta en cómo se comprometía a garantizar la vida No tendríamos que volver a una cuarentena estricta Si la capacidad hospitalaria y de UCI hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido la pandemia Pero desafortunadamente no ha sido así Si por factores externos el gobierno no puede cumplir con lo prometido sobre el número de UCI Debe plantear con claridad cuál es la alternativa que ofrece Los ciudadanos no necesitan los ventiladores para que lleguen a los entierros Si no a las UCI Añadió fuertemente la alcaldesa Por su parte el presidente Iván Duque echó por el piso la propuesta de López Para el jefe de estado el encierro no es una opción Nosotros debemos entender que no es una opción viable Para la sostenibilidad de nuestras sociedades Sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna Tenemos que aprender a convivir con este virus En su programa diario de televisión Duque afirmó que el confinamiento enterraría la economía y los puestos de trabajo Explicó que así como es importante proteger la vida y la salud Hay que proteger la vida de los empleos y de las empresas Y su respuesta fue que debemos adaptarnos a convivir con la pandemia Continuó defendiendo su postura de que sin economía no hay salud Y no tengo duda Que hoy el reto más grande que tenemos Lo que queremos es derrotar el falso dilema que algunos han pretendido en el mundo De que la salud y la vida son antagónicos con el desarrollo social y económico En cada locución el presidente ha respondido a los señalamientos y juicios de la alcaldesa Festejó por aquellos mandatarios que han trabajado en equipo Sin liderazgos independientes e insistió en la disciplina colectiva Veo a servidores públicos cumpliendo su labor a cabalidad Sin ideologización Sin agresiones Sin agresiones Pensando en soluciones Eso es lo que Colombia demanda de nosotros hoy Soluciones no agresiones Disciplina Colaboración Inteligencia colectiva Lo anterior en consecuencia a las afirmaciones de Claudia López Al dirigir la intención de los contagios a las decisiones del Gobierno Nacional El volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos Es causa de la reapertura global de toda la economía Cuando estábamos en cuarentena En el caso de Bogotá Más de 5 millones de ciudadanos se quedaron en casa Y solamente un millón o un millón y medio salieron a trabajar En actividades estrictamente indispensables Hoy en día tenemos la proporción exactamente inversa Más de 5 millones de personas están saliendo a trabajar y están en la calle Y solo un millón y medio de personas están en la casa Es que ustedes no pueden parar la pandemia No vamos a acusar ahora del coronavirus a la falta de disciplina social de los ciudadanos En medio de la polémica que se ha presentado por las peticiones de Claudia López El presidente aseguró que en la medida que se trabaje de manera articulada Para sacar adelante la estrategia PRAS Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo Se limitarán los cierres generalizados Respuestas de una administración pública Que ha sido capaz en dos emergencias de sacar más de 100 decretos No para gobernar por decreto como insinúan algunos No, sino para responder a las necesidades del pueblo colombiano Colombia está en cuarentena obligatoria desde el pasado 25 de marzo Pero las numerosas excepciones autorizadas a la norma con el fin de reactivar la economía Hacen que las actividades diarias sean casi normales ¡Suscríbete al canal!